Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Largo pétalo de mar de Isabel Allende y vamos con el vídeo. Bueno, este es de Editorial Plaza y Janés, tapa dura, es así nada, tapa roja, tiene, a ver si la encuentro, 382 páginas, y bueno, nos cuenta la historia de España con la guerra civil prácticamente recién empezada en 1936 y nos cuenta la oída de un médico, Víctor Lamao, junto con Roser, que escaparán de la guerra civil y acabarán viajando en el conocido Winnipeg, que es un barco que fletó o que puso en marcha Pablo Neruda para que todos los españoles que quisieran pudieran ir a la guerra civil y así poder viajar a Chile. Nos cuenta todo lo que pasan estos dos personajes, aparte de aparecer muchos otros personajes, nos cuenta la vida durísima que tuvieron, cómo fueron acogidos en Chile y la verdad es que, bueno, aparte de que a mí los libros de Isabel Allende ya me gustan de por sí y este ha tardado muchísimo leerlo, cuatro meses, ya que lo compré en mayo, que es cuando salió y lo he leído en septiembre, pero es un libro al que le doy un 10 de 10, por así decirlo, porque no hay más nota, nos describe todos los sentimientos súper bien, además estás aprendiendo historias sin siquiera darte cuenta, con lo cual os recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.